¡Residencias, públicas y dignas! ¡Residencias, públicas y dignas! ¡Gobierno y patronal! ¡Responsabilidad! Los tres sindicatos que estamos aquí seguimos con las movilizaciones por la negociación del primer convenio de residencias de Navarra. Ya han pasado casi dos años desde que comenzó la negociación y seguimos básicamente en el mismo punto. O sea, la patronal no nos ha presentado ninguna propuesta que sea suficiente para garantizar unas condiciones dignas. Y el gobierno de Navarra, que también está en la negociación y que tiene mucha parte de responsabilidad en la negociación, pues vemos que también está en sintonía con la patronal. Por todo ello, nosotras seguimos pidiendo una negociación con unos contenidos del convenio reales que garanticen las condiciones de las trabajadoras y que mejoren sus condiciones y que mejoren la calidad de los servicios. Y por eso seguimos hoy con las movilizaciones, con la concentración de hoy. La próxima movilización que vamos a hacer es el 29 de marzo a las 9 menos cuarto en Diputación. Y también tenemos planteados tres días de huelga para abril, el 18, el 19 y el 20. Muchas gracias. Ahora mismo tenemos compositores. Gracias.